Música 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 Ecole esta es el trabajo arranco de cero para potencia máxima de la pierna ahí la recibe de cero ahí está vamos, vamos, vamos dale velocidad, dale velocidad todo arranque, todo arranque salgo de la combinación al arranque corto bueno, bueno, bien bien, bien, bien bien, bien ahí va, ahí va, arriba, arriba arriba, arriba, arriba él es el chico dale, dale ¡Medio! ¡Hерla, главное! ¡Herdad! 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 ¡Herdad, herdad! ¡Herdad! ¡Ip! ¡Ip! ¡Ey! ¡Ay! ¡Te van, te van, te van! ¡Joy! ¡Para la cacha un puente! ¡Muente! ¿De acuerdo a él cambiado? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos, Riqui! Si, volvió. ¿Ahí? ¡Vamos, volvió! ¿Como en el sector? ¿Fuerte vi? ¡Bien, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Abrate! ¡Bábi, vení! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal!